y hoy vamos a jugar una partida de Brawl Stars vamos a jugar unas cuantas partiditas vamos a jugar la partida a ver si la ganamos ¡Dios Dios! a ver, a ver no, me está dando lag no, 7 letras, ah, 7 letras, falta seguro que vale ¿sabes qué? no no, he equivocado ¿dónde vas? ay, ay, no sirvió la vuelta para ahí no, genio ¿bueno? 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 ahora tengo que poner esta ya ganaré la vuelta ¡toma ya! una partida de nada ocho copas más subimos al Dynamite no están las siguientes las convenzas y pues bueno primera partida vamos a jugar uno en supervivencia vale, aquí voy a usarla rico vamos vamos a ver si podemos poner la partida y en la flor 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 ven para la cara no... Pero tío A ver déjame ver Acabamos Siete perles ¿Dónde están los otros Brawlers? Que no los estoy viendo Uy por poco Ay se mató El Sprout No Ni te atrevas Solo que está aquí No Tú mira Me cae de uno A ver Vamos a ver si hay alguien más aquí El Sprout El Sprout El Sprout es el Problema aquí El Sprout es el problema De la partida Eso matalo Vaya partida Creo que esto va a ser la última partida por hoy Porque no quiero hacerlo largo Llevo cuatro minutos ya grabando Por ahora voy a jugar el Ballon Brawl Y me voy a poner la tic Y a ver si ganamos o podemos Pero por ahora vamos bien Primer lugar en Supervivencia Y ganamos en Vamos 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 Ahí le lanzamos todas las billetes Eso vive Pero vamos Ahí la Colette se gastó la Super Lanzamos la Super Le damos Le damos Le damos Le damos A la Bea Y se muere Dale 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 Toma Golazo Gol Más bien No No es No fue un golazo Que se acerquen Y Que hace la Anita Vale Colette muerta Y Toma Todas las partidas ganadas Hoy Uuuu Pues bueno Aquí queda este De hecho nos dieron Oh mira Vamos a ver si nos sale Vale Se las voy a dar A A quien se las sale Y las se las voy a dar Ya que lo quiero matear Hola si soy el Mario de la edición Y quiero decirles que No se oye Porque no se El programa tal vez no se oiga Porque He estado hablando fuerte Pero Aquí en el video Sale que estoy hablando Bajo Listo tengo 8 Vamos Y ya Fuerza 7 Y ya tenemos Gadget Chavales Bueno Bye Nos vemos a la próxima Chau No se oye